Antes vamos a hablar del grupo musical Cea Mais. La formación ha escogido una de sus canciones del último disco y ha creado un videoclip en el que integra el lenguaje de los signos. Con su música, con la música de Cea Mais, nos despedimos. Hasta mañana, gracias por su atención. Agur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!